Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior No hubo mucha resistencia al respecto toda vez que la operación fue integral se utilizó un sistema de policiamiento compuesto en motos, personal de civil, personal de policía preventiva lo cual imposibilitó cualquier tipo de acción. Realmente tenemos todo un equipo desplegado en el sector del Centro Histórico. Es una de nuestras prioridades, el tema del microtráfico. Estamos coordinando con la Jefatura Antinarcóticos y siempre lo estamos desarrollando. Se han verificado los antecedentes, no registran órdenes de captura pendientes, es lo que tenemos hasta el momento.